Hola gente, bienvenidos al canal de MiQVLC y estamos aquí otra vez para hablar sobre la conferencia de Microsoft. La conferencia estaba prevista para las 6 de la tarde hora española y creo que ya ha acabado, no lo sé exactamente, pero me ha aburrido muchísimo, ¿vale? No han sacado nada interesante, han sacado el Forza Horizon 3, el Gears of War 4, han sacado algo por encima del Final Fantasy XV, poquita cosa, lo único desdeñable, ¿vale? Y digo desdeñable porque luego daré mi punto de opinión sobre esta novedad, es el nuevo modelo de Xbox One Slim. Este modelo que va a ser comercializado en un futuro, ¿vale? Es un 40% más pequeña que la Xbox One original, va a salir con un disco duro de 2TB a diferencia de la original que tiene 500GB y también va a tener soporte para ponerla de forma vertical. A todo esto hay que decirle que también va a soportar vídeo en 4K y la tecnología de imagen HDR. Bueno, vais a decir, ¿qué es eso? Os explico enseguida qué es el HDR. El HDR es algo que incorpora hoy en día cualquier móvil de gama media-alta, que lo único que hace es que cuando hay un contraste muy alto entre un sitio con mucha luz y un sitio con poca luz, lo que hace es equilibrar para que el vídeo en sí quede decente, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy usando ahora mismo una webcam móvil, mejor dicho, con HDR, y el fondo en teoría está mal iluminado, pero vosotros lo vais a ver bien. Sin embargo, yo tengo aquí un foquito, ¿vale? Que me está enfocando a la cara, justo para que me veáis. Y eso lo que hace es que el HDR lo que hace es que va a bajar el tono de luminosidad de mi cara para que no haya tanta diferencia con el fondo, ¿vale? Bueno, salvando las diferencias, salvando el tamaño, salvando el soporte en 4K y salvando lo de HDR, también han anunciado que el mando va a ser rediseñado de forma que pueda ser un poco más ergonómico y un poco más manejable, ¿vale? Con una textura mejor y mayor precisión para los shooters, ¿vale? Básicamente, recordemos que la Xbox juega mucha gente al Call of Duty, al Destiny, al Overwatch, a juegos de shooter, ¿vale? Os voy a dejar también, cuando acabe enseguida de hablar, el vídeo de presentación de esta Xbox. Me ha parecido... a ver, es bonita, pero me recuerda, no sé, mucho a la Play 4. No sé, tiene ese toque, salvo por lo blanco y porque la Play 4 tiene como un efecto escarronado. Esta es más recta, ¿vale? Lo ves a ver enseguida. Pero, no sé, me ha sorprendido y tal, y más sabiendo que al final daré un poco... Después del vídeo daré una... mis opiniones acerca de este nuevo modelo que está sacando tanto Microsoft como Sony. Sony no ha pronunciado nada de momento, no creo que anuncie una PS4 Slim, porque sería una tontería ya que han anunciado la Neo, la PlayStation famosa 4K. Pero bueno, ahora al final del vídeo os explico. Os dejo con el vídeo y al final mi opinión. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Xbox One S, starting at 299 La PS4 Neo 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 S, starting at 299 A ver, os voy a exponer mi... lo que yo pienso. Hay muchos rumores. Hay muchos rumores y hay uno confirmado, que es el de la PS4 Neo. ¿Qué quiere decir esto? Que el año que viene, este año han dicho que no, el 2016 no, pero el 2017 van a anunciar la PS4 Neo. ¿Qué quiere decir esto? Una PS4 más potente, porque la PS4 actual prometieron que iba a mover los juegos en 4K y no lo han cumplido. Básicamente, no lo han cumplido. Al igual que ha pasado con Xbox. Entonces, salieron hace 3 años, o 4 más o menos, la PS4 y la Xbox One. Y ahora, dentro de otro año, dentro del 2017, va a salir la PS4 Neo, ¿vale? Y la Xbox... creo que el proyecto se llama Project Scorpio, que es una Xbox también rugerizada, o... Para que lo entendáis, otra 4K, una Xbox 4K, que dicen que va a ser más potente que la Play 4, ¿vale? Me parece a mí que se están cogiendo mucho las compañías de consolas a la tendencia del ordenador. ¿Por qué? Y os explico. La Play 4 y la Xbox One salieron cuando salieron muy desfasadas, salieron a destiempo. Salieron con un hardware que era ya... no era obsoleto, pero ya estaba... Para mover los juegos de esa época, estaban en calidad ya media. Era algo triste, pero se tenían que ceñir a un precio. Entonces, la Xbox la pusieron a 400€ y la Play 3 a 300, creo, ¿no? O 400 y 500, no me acuerdo exactamente, pero se tuvieron que ceñir al precio. Eso es lo que dijeron ellos. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Esta, a partir de ahora, va a ser la tendencia actual. Y si no me equivoco, en un futuro, seguiremos viendo este tipo de estrategias de marketing. En fin, yo especialmente tengo la Play 4 y la tengo muerta de risa porque no salen juegos, no salen juegos que me interesen. Y para jugar a un Call of Duty o para jugar a... yo qué sé, o al único que me interesa es al que no he jugado todavía y que quiero jugar es el Uncharted y la saga entera, ¿vale? La edición Collection. Para jugar a uno o dos juegos, prefiero tener un PC realmente decente, que puede mover cualquier juego, que puede mover la Play 4 o la Xbox One y el PC lo puede mover en Ultra, a tener una Play 4 que está muerta de asco, cogiendo polvo en el salón y podría perfectamente jugar, comprarme una capturadora, subir vídeos del Call of Duty y hacerme aquí famoso porque todo el mundo tiene canal de Call of Duty, pero no, no, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Esta va a ser la tendencia, tristemente, de las compañías de consolas actuales, ¿vale? En un futuro yo creo que van a cambiar y van a desaparecer lo que conocemos como consolas en sí. Ya están probando varios modelos, modelos que usan el, digamos, el streaming, ¿vale? Tú juegas en una especie de cacharrito, pero ese cacharrito no procesa el juego, el juego está procesado en otro sitio, ¿vale? Tú estás jugando en streaming y ese yo creo que va a ser el futuro al que va a ir encaminado la consola tal y como la conocemos hoy en día. Entonces, que saquen una Xbox One Slim a mí me parece un sacacuartos. Bien es cierto que el precio realmente es muy asequible, son 299 euros, ¿vale? O dólares, espero que la conversión no suman el precio en euros, ¿vale? Que tienden siempre a hacerlo, pero bueno, yo no me la voy a pillar, yo tengo un PC, yo juego a juegos de PC y la mayoría de juegos de consolas salen en PC tarde o temprano, así que no tengo ningún problema en esperarme dos o tres meses más. Incluso hay muchos más juegos exclusivos en PC y esto es así. Sí, el que quiera ser un fanboy de las consolas está en su derecho, pero a mí no me la meten doblada otra vez, ¿vale? Yo no voy a comprarme otra consola de momento, a no ser que me convenza mucho o a no ser que cambie mucho la industria. Y no me voy a comprar la consola o las consolas por uno o dos juegos en concreto. Es decir, yo conozco casos de amigos que por jugar al FIFA, al FIFA 2015, 2016, el futuro 2017, van a comprarse la Play 4 o la Neo o la consola que sea, ¿vale? Y esto me parece triste. Realmente, con un poquito más de lo que cuestan las consolas de hoy en día, te montas un PC que mueve todo en alto, ¿vale? Y os lo digo sin con sinceridad. Yo era fanboy de las consolas, yo desde pequeñito me he criado, he tenido la Play 1, la Play 2, la Play 3, la Play 4, la Xbox 360, la One no la he tenido, he tenido la Wii, he tenido la DS, la 3DS, la Game Boy, la Color, he tenido mil consolas y he sido fanboy siempre de las consolas, pero hoy en día he de reconocer que el PC se lleva el mercado de los juegos, ¿vale? Y el que no quiera verlo, está cegado. Así que, para mí, el anuncio, que este anuncio sea el más importante de la conferencia de Microsoft, dice mucho, ¿vale? Han enseñado algo más, algo de Halo, algo de... es que han sido juegos que ya habían enseñado, entonces no me ha sorprendido, ¿no? Entonces, voy a ver la siguiente conferencia, creo que es la del PC, esa sí que va a estar interesante, y seguramente suba algún vídeo, pero bueno, veremos qué hacen en esa conferencia, porque... ¡Ah! Los tiros pueden ir guay, ¿vale? Yo creo que van a presentar algo de las gráficas de AMD, las R480, creo que eran, o la R470, gráficas, por cierto, bastante decentes por el precio, os recomiendo que os veáis esa conferencia, y nada, vamos a ver con qué nos deleita esta conferencia que va a continuación, y si salía algo desdeñable, pues lo tendréis en el canal, en breves, ¿vale? Sin más, os dejo un saludo, y hasta el siguiente vídeo. ¡Yee! ¡Yee! Esperaos, que no ha cagado todo aquí, ¿eh? Esto es un edit que voy a meter al final del vídeo, me ha pillado por sorpresa, chavales, y voy a tener que editarlo para meterlo en el vídeo de la... de la, perdón, pido a decir PS4 Slim, Xbox Slim, Xbox One Slim, ¿vale? Han anunciado el Project Scorpio, Project Scorpio. ¿Qué significa esto? La nueva consola de Microsoft. Es lo que estaba comentando en el clip anterior, antes de hacer este, las nuevas tendencias que están haciendo las consolas, las compañías de consolas, últimamente, de sacar consolas cada menos tiempo y con hardware más actualizable, ¿vale? Esto es una forma de ganar más dinero, bajo mi punto de vista, pero bueno, vamos al caso, ¿vale? No me ha dado tiempo a ver este cacho de la conferencia, porque ya me estaba aburriendo de ver The Array, The Array Sin 4, Gears of War 4, Halo, a mí esos juegos realmente no me interesaban, bueno, entonces, lo único que me... lo único, el único anuncio que me ha interesado ha sido el de Slim, como sabéis, y os voy a leer, ¿vale? por encima, porque es que, vamos, yo estoy flipando. En un principio, esta consola va a tener la compatibilidad total con Xbox One y Xbox One Slim, ¿vale? Los juegos van a servir igual, simplemente que para la nueva consola, evidentemente, se va a poder aprovechar más el procesamiento gráfico, los FPS, la realidad virtual, los añadidos que quieran meterle los desarrolladores... ¿Esto qué quiere decir? Que los desarrolladores van a tener que trabajar mucho más en las consolas, o hacer un port para las tres y ya ahí que se apañen. Esto suele pasar en PC con las consolas... Bueno, suele pasar en PC con consolas y en consolas con el PC, ¿vale? En los ports de uno a otro. ¿Qué más estoy leyendo por aquí que me ha trastocado, ¿no? Vale, 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 vale. Va a salir en 2017, 2017, vale, el año que viene. Y en palabras del CEO, supongo que sea Phil Spencer el que lo ha dicho, si, estoy leyendo aquí, Phil Spencer, ha dicho que es la consola más potente jamás diseñada. Ya veremos sobre el papel y sobre la realidad, en qué se mueven los juegos y cómo los mueve, ¿vale? Pero esto es mucho hype, ¿eh? Demasiado hype, Phil Spencer. No te patines demasiado. ¿Qué más? Es una CPU, va a usar CPU de ocho núcleos y un ancho de banda, un ancho de memoria de 320 GB por segundo, ¿vale? Una barbaridad. Va a mover juegos, según Phil Spencer, en 4K sin ningún problema y además con toda la alta fidelidad de realidad virtual. Palabras literales, estoy leyendo. Eso quiere decir que juegos en 4K y realidad virtual. Bueno, bueno, el precio ya. Ya veremos el precio, a cuánto lo sacan, pero bueno. Vamos a bajar un poquito más. Y a leer un poco más las palabras de este CEO. O sea, de Phil Spencer, dice que es un monstruo de esta consola, que va a ser revolucionaria y que van también a rediseñar los periféricos, los accesorios, para esta consola que está anunciada para el 2017. Ojo, navidades del 2017, ¿vale? Qué raro, la campaña de Navidad, chicos. Niño, rata, atentos. Porque vais a tener que pedir a vuestros padres para que os compren esta super consola. Ya veremos qué movimiento usa Sony, qué as de la manga se saca. Ya veremos qué as de la manga se saca Nintendo, que está un poco al margen ahí. Tampoco está diciendo mucho, porque creo que en el E3 no tiene conferencia este año, pero sí que va a enseñar algo de Pokémon y algo de Zelda. No lo sé exactamente, ¿vale? Ya os lo pondré en vídeo. Pero me ha sorprendido, no me ha sorprendido esta noticia, porque digo, estaba hablando antes de ello, y cojo, me meto en la página del E3, y digo, no puede ser, tío. Project Scorpio. Bueno, es el nombre en clave, evidentemente. Ya veremos cómo se llama. Yo apuesto por Xbox Two, por ejemplo, o Xbox, el G4K sería muy evidente, ¿no? Sería como patrocinando a la PS4 Neo o la PS4K, no sé, no sé. Ya veremos cómo se llama. ¿Qué más? Eso, bueno, van a unificar las consolas con Windows 10, esto ya lo sabíamos, y poquitos datos más han sacado. De momento, de momento, ¿vale? Van a haber conferencias a puerta cerrada, conferencias privadas para las desarrolladoras que seguramente ya tienen el kit de esta consola, y dentro de unos días seguramente se empiezan a filtrar ya datos, ¿vale? Sobre el papel, yo leí hace tiempo que esta consola se rumoreaba que iba a ser 1,5 veces más potente que una PS4 Neo. Ya veremos en qué se queda todo, ¿vale? Y, nada, quería hacer este videoclip, este vlog o este clip, porque me ha resultado curioso como, no sé, es como que lo he predicho y me ha gustado, ¿vale? Y, nada, ahora sí que sí, vamos a acabar el video aquí, lo dejamos punto y final, y espero que os haya gustado. Si os gusta, dadle like, favoritos, comentad, y seguramente suba más videos de las próximas conferencias. Un saludo y hasta la próxima.